Yo sé que el corazón mil veces te rompí Miles de promesas que no cumplí Miles de palabras en el mundo de mí Y te bastó una pa' romperme Mira y lo siento, y lo siento Por no romperte y lo siento, y lo siento Por no entenderte y se me hace duro no tenerte Y lo más, y lo más duro es que nada es para siempre Que esto sea mentira, prefiero estar dormido Y recuerdo con la sonrisa lo vivido Y aunque queden las fotos de testigo No mandes todo lo nuestro hacia el olvido Abriste el teléfono como quien abre juego De la baraja la reina, eso desde luego Y yo me agencié una sota al vuelo Pero toda la baraja la arrojaste al fuego Y ya no quedan mensajes, ni la mirada Ni la risa, ni los besos tan locos Y ya la ginebra, la soledad, la lágrima y la letra Me saben a tan poco ¿De qué sirven miles si no te llenan? Si tú me querías llevar hasta por carretera Disfrutando juntos todo merecía la pena Y yo por ti daría mi vida entera Y lo siento, y lo siento por no romperte Y lo siento, y lo siento por no entenderte Y se me hace duro no temerte Y lo más, y lo más No es que nada es para siempre Que eres tu santira, prefiero estar dormido Y recuerdo con una sonrisa lo vivido Y aunque queden las fotos de testigo No mandes todo lo nuestro hacia el olvido Mira ahora acuérdame que da igual la letra que me llames Que da igual los mensajes me van a decir Que no estoy ahora mismo yo ni para ti Ni para nadie, ¿sabes? Entiéndeme Porque últimamente tío estoy muy quemado, ¿sabes? O sea, me pasan muchas cosas, tío Y no apetece salir ni estar con nadie, ¿vale? Me voy a reírselo ya para otra semana y eso, ¿vale? Cuídate, bro Perdiendo la oscuridad De una noche fría Toda la que mi latido fuerte Le daría ya no queda nada de ese triste día Aun sabiendo que te marcharía ¿Y para qué? Ya no me queda nada Ni una sola palabra Ni esos besos que antes me dabas ¿Y dónde estabas? ¿Y dónde estabas? Y yo a las tiradas me ando perdida Entre recuerdos que no concibo Si yo ya no me siento vivo Y dime cómo sigo Y dime cómo sigo Y tú, ya que pide esta actitud No me has traído un ángel como tú Me querías llevar y tú Pero al final solo querías ponerme esa cruz Y es normal Y es normal Que seas así Y no puedo más Y no puedo más Me quiero morir Y este malestar Este malestar Es un sin vivir Creo que la peli de Hollywood Ya ha llegado a su fin Yo Esa niña con su voz me mata Esa jodida mirada que atrapa Con eso la voy a todos lados Destácale que también cualquier marca Su sudadería en mano su lata No la detiene ni con una placa Un vino que ninguno cata Todo mi alma entera se desata Creo que para sus labios No he encontrado cura No hay nadie que pueda Coger mi cordura En este psiquiátrico No aceptan mi locura Ya que yo iba a ser el hombre Que le iba a bajar la luna Mira Te he dejado Esto Bueno Quieres contestar Si quieres responder Pues Para mi mejor Si no Pues no Da igual Debo que se te lo he dejado Y todo esto Es para ti Chau